Hay una pizza que me gusta mucho. ¿Qué es? Sí. La masa de pizza, tomate… Y ya. Me gusta la pizza, Margarita. No, pero sin queso. La masa y el tomate. Sin queso, nada de queso. No me gusta el queso, está muy malo. ¿Cómo? ¿El queso está muy malo? Luego mando una foto de cómo va la pizza. Está buenísima, pongo un tomate muy bueno. O sea, tú comes masa con tomate y ya está. Me siento juzgado. No, no, no. O sea, te gusta la masa con tomate, ¿no? Está buena. Tenéis que probarla. Yo, en verdad, he dicho que no iba a juzgar, pero lo voy a hacer. Prefiero ni cenar. Prefiero cenar… Ahí me sirves eso y me voy.